Y a propósito, la Ministra de Salud dio a conocer que sí se está coordinando con el Presidente de la República la apertura gradual del país. Daniel Coyín nos brinda más detalles. Yo sí es que según autoridades de salud, la apertura que se tiene contemplado, la que anunciará el Presidente de la República, Alejandro Luchamatei, en cadena nacional el próximo domingo, ya se tenía contemplado según las coordinaciones que se están manejando. Asimismo, consideran que es necesario el apoyo de ciudadanos y también de las municipalidades. También en el marco presupuestario, autoridades de finanzas remarcan que es importante brindar más recursos al tema sanitario, principalmente en el proyecto de presupuesto 2021, que se estará entregando al Congreso de la República el próximo 2 de septiembre. Definitivamente, el tema de reactivación económica, hoy por hoy, va amarrado totalmente al tema de salud. El Presidente está iniciando todo este proceso, totalmente coordinado con el Ministerio de la Coprecovid. También, como usted ve, el tema es básicamente salud, o sea, la reactivación inicia con una serie de estrategias, en cuanto el Presidente lo anuncia, de la mano con las acciones que nosotros como salud implementamos, tanto a nivel departamental como municipal. Y aquí, la intervención fuertemente de las municipalidades y de la sociedad civil. En el nuevo presupuesto que se estará entregando al Congreso el 2 de septiembre, va a haber un capítulo específicamente de reactivación económica, que va también, diría yo, muy de la mano a esto, entre estructura vial, carreteras primarias, carreteras terciarias también. Y, lógicamente, quisiéramos, a pesar de la rigidez presupuestaria que tenemos, en donde, pues, lógicamente, vamos a tener que tener una mayor recaudación. Por aquí había una pregunta que la vimos ahorita en pantalla en tema de la recaudación, que también, claramente, las estrategias que se tienen en la SAT para incrementar la recaudación y subir la carga tributaria, también nos va a permitir contar con una mayor cantidad de recursos. Entonces, el crecimiento económico, la reactivación económica, que es aparte de la apertura económica, en tema de salud va al desarrollo de la infraestructura hospitalaria y el equipamiento de muchos de los hospitales que sean nuevos o que ya tenemos existentes. En ese marco, el presidente de la República, Alejandro Llamaté, estará dando a conocer mayores detalles en torno a la apertura según un semáforo de colores que se ha anunciado en los últimos días y que estará definiendo la apertura para algunos sectores. Este es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales.